09 de costumbre ya y al entrenamiento 4 como dice la descripción de nuestro vídeo en esta oportunidad vamos a estar solitarios y nuestros amigos están ahí en descalzo así es que espero que disfruten el directo y me acompañen un rato en este vuelo estamos como siempre en nuestro aeropuerto base de Andersen y estamos listos para nuestro despegue estamos entrenando la MFD las pantallas que vemos acá y ya tenemos ya algo más tangible ya podemos tocar los botones físicamente y van a cambiar ahí en el panel por ejemplo ahí tenemos el menú principal podemos ver lo que es el combustible apretando este panel que está acá y eso hace bastante más realista el vuelo que ya estamos listo ahí para... para salir y aplicamos ahí los de deformación y siempre nuestro F18 y saco los rasgos la defensa de los de gracia y siempre nos sentamos aquí y ha utilizado un teledro y lo tengo que hacer y comoscreen y yo lo expongo no La idea del día de hoy, agregamos un portaaviones, vamos a intentar aterrizar, estamos entrenando para eso todavía, vamos a ver como nos va, y ver unos objetivos que están ni tan cerca pero relativamente cerca, unos misiles que tenemos, unos especial antibarcos vamos con nuestra ataxia, vamos a bajar, vamos a poner el nivel mínimo para que no suene la alarma, la deformación, perfecto, la consola, un poquito de brillo ahí, esta pista, 6, KF6 y 24R, nosotros estamos en la 24, ahí listo es para, esto es para solicitar. Y verificamos que no venga nadie, ningún tráfico, pista libre, vamos a ingresar. Bueno aprovechamos de saludar a la gente que se está incorporando a la transmisión o retransmisión, herramienta número 4, Digital Combat Disponator, ahí es nuestro F18 Lote 20. Cuerro de rutina. Vamos ingresando, a ver que ahí está. Vamos ingresando, a ver que ahí está. Vamos ingresando, en verdad, vamos a ingresar. Ok. Vamos ingresando, vamos ingresar, vamos ingresar. Vamos ingresar. Comunitible, lingo de 3000, vamos ingresar. Ok, este es el estable, armado, última investigación, visual, y estareado, listo para nuestro E6, y nos vamos, 140 nubes, levantamos levemente el morro hacia arriba, en el aire, Estamos en el aire Vamos a mostrar el mapa, estamos en los cerros Y la idea es llegar al stop que yo por acá Y la idea es llegar al stop que yo por acá ¡Altitud! 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 EFUS INCANTARIO incremento un poco la velocidad potencia militar 90% 3% FUingen stock FUingen MV INCANTARIO 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Esta mirada no es la esquina ¡Gracias! 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 con una bomba igual hay que dejar un tiempo para que se activen hay recién esta actividad muy bien modo play low repetimos y pop perfecto, y del otro costado igual, la misma, fly, la media distancia, la media distancia y top, ahí esta la cantidad, que significa que, vamos a conectar los automáticos, la que estamos ya nosotros, vamos a, hacer a la luz para ahí, vamos a contestar te voy a perder vamos a volver a los 15.000 pies ah, la flood y vamos a meter la espelta y vamos a meter la espelta y vamos a meter la espelta y ahora está a ver si no impacta se va a dejar el misil y yo iría a impactarla por lo menos uno debería impactar no vamos a buscar otro ángulo a ver si podemos impactarnos de nuevo igual tienen buen sistema de defensa vamos a conectarnos un poco más para poder impactarla vamos a tirar a mediana altura entonces y a ras de piso y lo mismo el otro misil a medida de altitud este si que levante vamos a tratar de salir de su zona su zona de ras lo bueno de este misil el HF tiene una de largo alcance así que podemos estar por lo menos más de 15 millas y el misil igual debería impactar ahí si dijimos que íbamos a media altura lo programamos y vamos a ir a los 15 mil pies perfecto ya estamos ya a 14 millas de nuestros objetivos nuestros objetivos con el Heddy lo vamos a dejar programado igual vamos a ir a los 15 mil pies 18 millas de nuestros objetivos vamos a ir a los 15 mil pies 2 minutos 38 voy a empezar a disparar moj Church con una distancia media que vamos a移 ir a los 15 centígrados asumbrar y vamos a elevarnos de nuevo cinco millas me controla locelo vamos a ir a la distancia 1 No va a mi celo Focs no contacto Seguimos de mediano alcance y 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 los misiles y con eso ya y con eso ya deberíamos dañar la flota ahí tenemos un buen ángulo un poquito más atrás por ahí para que veamos los impactos ahí están los barcos de abajo como ven vamos a manejar un poco vamos a ver vamos a ver vamos a ver si impactamos alcanzamos de ir a valencia creo que todo vamos a ver vamos a ver las misiles no estrellamos pero vamos a aprovechar ver mirar como estuvo la destrucción acá y quieren con bastante daño y la otra igual vamos a ver su vamos a poner el mapa si, ya no están, ya quieran eliminadas vamos a ver como nos va con el tristaje al portavión, esto es nuevo esto no lo habíamos practicado vamos a ir configurando esto un poco el grillo vamos a dejar a más por el mínimo ahí, para que no empiece a sonar desinformación, oficial vamos a colocar nuestro portaviones ahí está el portavión, eh está el portavión, eh ahí, no sé si se alcanza a ver ahí ahí está entonces, vamos a ponerlo ahí vamos a ponerlo ahí vamos a hacer vamos a un hotel esto ya, hola, hola, hola ¿quién se saltó ese? que me quedé en contra el sound love ¿Qué es lo que pasa? lo vamos a compensar ¿cómo estás Fabiano? estamos practicando, practicando, practicando me tiro una bomba a un costado se me carga un lado estoy tratando de nivelarlo para el lado a ver si lo puedo nivelar a ver si es Fabiano la gente no está ¡pues! 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 ahí nos trae los Fabiano nos estáis acompañando nos estáis acompañando un ratito voy a pegar el Portaiana me falta de compensarlo ahí pero vamos a botar el gancho ya vamos a aportar combustible así que vamos a tratar de se quemaron un poco vamos a aportar el gancho 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 altitud no me voy a aportar el gancho vamos 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 a aportar el gancho y soltamos el aero frelo si que he cargado el aero pero no importa, a ver que podemos hacer el aero frelo el aero el aero el aero el aero el aero Gracias por ver el video. 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 Gracias. Se me está cargando un lado igual. Gracias. Gracias. Esto es verdad. No sé. Si algo se rompe, es más realista. Esto vamos con 3 dañados. Estamos a 15. Estamos a 15. Bueno, 14,5 miliardes de nuestro trabajo. Vamos a sacar. Vamos a sacar la autopilot. Vamos a llevar las otras. Ahí vamos. ¿Qué? ¿Qué? La larva sí. Me molesta un poco ahí, pero... Así es el realismo. No. 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 Vamos a bajar un poco la velocidad. Vamos a bajar un poco la velocidad. Vamos a bajar un poco la velocidad. Si. Vamos a bajar un poco la velocidad. Ahora vamos a bajar el freno. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Y ahí para la gente que se está incorporando a la transmisión, o la retransmisión, pide entrenamiento número 4, Digital Combat Simulator, nuestro F-18, lote main. Intentamos hacer ahí una pequeña aproximación en portaviones, y posterior ahora al aterrizaje en nuestra base de Anderson. Ahí en el portaviones lamentablemente ahí estaba cargado a un lado, no podíamos liberar las bombas que teníamos. Así que por eso solamente hizo un puro intento. Ya estamos liberados completos, ya como podemos ver con todos los pilones vacíos. Vamos a alinear de nuevo. Lo que más me cuesta en este simulador al menos es mantener la nivelación. Cuesta bastante. Al menos a mí me cuesta esto. Esa es la idea de esto de entrenamiento. Poder ver todos esos detalles. En la práctica. Bueno, y compartirla con ustedes igual. Vamos con un buen ángulo, pero nada más tratar de centrarnos con la pista. Vamos un poquito descentrado. Vamos. Un poquito, un poquito arriba, pero si podemos liberarlo. Ahí y hacemos. Comest ubicemos pequeñas correcciones. ¿Qué tal como rota? ¿Qué tal como rota? ¿Qué tal como rota? ¿Qué tal como rota? No está. En tierra. Y aerofrenos me va a gastarir. este estuvo bastante más suave este de la actualización lo que cuesta es buscar el círculo este que se ve en el amarillo hay que ir nivelando bien lo que es el joystick y potencia igual es el trim, imagina pero al menos lo logramos estamos ya aterrizados y como les estaba comentando nuestras redes sociales están activas si quieren visitar nuestro canal de youtube se pueden suscribir también vamos a visitar a quienes quieran participar de la simulación aérea en este caso estamos con Digital Combat Simulator simulador de combate que esta oportunidad estamos nosotros volando y gracias a quienes nos han acompañado durante todo este tiempo ya llevamos un poco más de un año en este canal y la idea es poder ir avanzando en los dos simuladores en este o en el Price Simulator se requiere un poquito más de tiempo como pueden ver ustedes es todo bastante real y hay que entrenar he de entrenar he de entrenar con ustedes y la idea de acá estamos ya al final del cabezal de la 2-4 y le hicimos un poquito más de ataque a buques submarinos quisimos probar lo que son los misiles de los HDP y como pudieron ver son de largo alcance y lamentablemente ahí no nos caímos por estar mirando la trayectoria del misil pero era un poquito la idea de demostrar cómo funcionaba ese misil así en otro directo lo podemos ver en profundidad ahí con nuestros amigos está vía Charly seguimos rodando, rodando, rodando rodando y ya está y ya está y ya está y ya está bueno aproximadamente fue de una hora una hora y un poquito más así como lo que habitualmente nos demoramos en hacer alguna misión el combustible igual estuvimos bastante bien nos tendremos bastante bien el día de hoy y vamos a dejar nuestro vial listo y para posteriormente dejarlo listo y para otro vuelo vamos a ver vamos a ver que este avión tiene harto nuestro viraje vamos a ver vamos a ver vamos a ver perfecto y parking brake, ahora vamos a hacer luces de deformación mira todo el proceso de apagada y de la vía right, left vamos a hacer la cabina vamos a hacer una protesta personal de tierra vamos a hacer calcio calcio puestas, perfecto calcio puestas apagamos nuestra batería y estaríamos listo ahí para dejarlo en posición ahí con el próximo vuelo vamos a hacer con esta imagen hasta el 18 lote 20 así que gracias chicos por la sintonía gracias por acompañarnos en este entrenamiento y nos estamos viendo en una próxima idea de nuestras redes sociales escriban notify en la caja de comentarios para que cada vez que facebook o sea cuando te escriban notify facebook les dice que nosotros estamos en directo así que me despido chicos hasta una próxima cuídense cuídense que tengan un excelente fin de semana nos vemos en la semana ahí para otro directo ahí se nos acompañan nuestros amigos igual así que cuídense cuídense chau 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 chau